Gracias, presidenta. Compartir con ustedes y con Juan Pablo, cómo olvidar ese 17 de abril, en el que yo recibía mi última quimio y recibo tu mensaje para preguntar si la quimio dolía, si el catéter dolía y entonces a partir de esas preguntas llegar a tu diagnóstico. Cómo olvidar ese momento y también el diálogo contigo, en tu fe, en tu fortaleza, en tu ancla, en tu ancla que lo son, lo han sido Eli, Rodrigo, María e Inés. Pero también en alguna ocasión platicando con el doctor Adame, le preguntaba cómo está Juan Pablo, qué ha sucedido. Me he encontrado con una auténtica y gran familia, con hermanas, hermanos, primos que se convirtieron justo en esos brazos que se ocupan para que nos ayuden a seguir caminando y a levantarnos. He visto pasar una gran cantidad de amigos de todo el país, he visto pasar políticos de todos los partidos y hoy el tenerte aquí, el tenerte en la tribuna, en presentar esta iniciativa. Y como tú lo dices muy bien, cada vida vale por el solo hecho de existir. Y hoy nos estás dando ese ejemplo del valor de la vida, del valor de la fe, del valor de la perseverancia y del valor que tiene el querer y compartir vivir. Muchas gracias por tu ejemplo, muchas gracias Eli y a toda su familia por este acompañamiento, gracias por tu testimonio de vida y gracias por tu ejemplo. Y que yo estoy convencida que nos seguiremos viendo. Gracias por tu trabajo y gracias por transmitirnos este ejemplo, la ética, la ética en la política pública. Que Dios te bendiga.